El lunes 16 de enero se abre la convocatoria para el primer concurso. Este es un primer momento, luego habrá otras convocatorias en febrero y marzo. Para esta convocatoria estamos llamando a concurso para cubrir cinco cargos en la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. De estos concursos, tres son abiertos, es decir, de ingreso. Tanto los de ingreso como los de ascenso están destinados para personas que tengan el título de contador público nacional o licenciado en economía con al menos cinco años de experiencia profesional. Como dije, la inscripción inicia el 16 de enero a las cero horas y estará abierta por 30 días, es decir, hasta el 15 de febrero. La inscripción se realiza únicamente a través de vía web en bolsadetrabajo.mendoza.gov.ar Aquí las personas deben entrar a esta web. Ahí pueden consultar la convocatoria, hay un botón de convocatoria, ahí van a ver cuáles son los requisitos, el perfil, cuáles son los antecedentes que van a ser valorados al momento en el proceso de selección. Y luego, si están interesados, deben generar un usuario, que también hay un botón que es para generar el usuario, donde se cargan los datos de identificación personal. Y luego, una vez que está generado este usuario, entran a la oferta de empleo, a la convocatoria, y ven qué documentación es requerida, y luego se postulan para el cargo. A partir del 15 de febrero, que cierra la etapa de inscripción, inicia la etapa de preselección de candidatos. Posteriormente, viene la etapa de nivelación de conocimientos, hay un curso de nivelación. Posteriormente, hay un examen de oposición, y quienes resulten aprobados pasan a la siguiente etapa, que es del examen de aptitud psicológica. Posteriormente, la misma comisión de concursos elabora un orden de mérito, donde se tienen en cuenta los puntajes que los postulantes han obtenido en las etapas anteriores, y se confecciona el orden de mérito por puntaje. La inscripción es únicamente vía web, a través de bolsadetrabajo.mendoza.gov.ar. También es importante que en esta página van a poder acceder a tutoriales para poder realizar la inscripción.